Venimos de una derrota muy dura, de un 6-1, que nos mete Pío, siendo bastante superiores en la segunda parte. Estaba rayada, está... está mismo atando. Estaba hecho una mierda. Ya claro, y competir no es un tema de ganar o perder. Es dar lo mejor en cada actuación. Y hoy lo vamos a dar, ¿eh? Por mis altos cojones que lo damos, ¿eh? Que yo también estoy sufriendo, los chicos salto mal, el tema de dinero es muy jodido. En el primer split me he gastado casi... ¿Cómo? O sea... Hostia, esta tela de guapo, ¿eh? Gente, ¿cómo estamos? Vamos de camino al Cupra, segunda jornada de la Copa. Vamos contra las troncas. Yo creo que después de lo que hemos visto en la primera jornada, es complicado volver a hacer un partido igual. Yo creo que las niñas irán con una actitud diferente, con otra mentalidad distinta. Porque saben lo mucho que me ha doliado a mí, lo mucho que le ha doliado al cuerpo técnico. El hecho de la actitud que mostraron en la segunda parte del partido. Pero no es que no lo quiera solo yo, es que ellas tampoco quieren verse así. Ni actuar así. Entonces, bueno, la verdad es que estoy un poco... O sea, confío. Confío en ellas. Si no diría no confío. Aquí voy a ser plenamente transparente. Confío. Siento que hoy van a salir las cosas bien. Pero no... Eso no quita que esté cagada. O sea, es una mezcla de sensaciones y de cosas que tengo ahí, de mucho trabajo que quiero que se vea recompensado. También llevo unos días complicados, ahora estoy en proceso de volver a mudarme. Menos de dos días he tenido que salir de casa, han tenido que fumigarme la casa. He tenido que sacar toda la ropa, todos estos personales que tenía por toda la casa los he tenido que guardar. Y esto en seis horas. He tenido que hacer todo esto en seis horas. Repartía gente. Marta también ayudándome un montón. Voy escuchando un poco Móstoles Buller, que acaba de empezar. Y a ver... A ver qué pasa. Está Tommy ahí grabando di algo. Quiero que la gente sepa... Hoy se gana. Hoy se gana. No, que me... Fui a la barbería esta. No, fui a una barbería esa moderna. Uno paga plata, te mojan el pelo, te tocan la cabeza y te vas y no te cambiaron nada. Salís igual que antes. Increíble. De hecho, llegué a la casa y me puse a cortar el pelo con una tijera. Una tijera esa de comida. ¿Y cuánto te han clavado? 23 pa' bit. Muy bien. Qué bien aparta de todo esto. Está bien. Y me estoy meando mucho. Me estoy meando muchísimo. Muchísimo. Marta, no te rías, me estoy meando mucho. Hombre, pero es que... ¿Qué le importa a la gente que te mees? Porque esto es sinceridad pura. Hemos dicho que nos vamos a acercar a la gente, ¿no? ¿Qué vas a hacer si no llegas? Me estoy meando. Ah, la camiseta pa'l nenes. Bueno, una cosa. Espero que se escuche bien. Mi amiga Andrea, que es la novia de Uri, uno de mis mejores amigos. No sé, como amigo de una familia de alguien, tu hermanito pequeño tiene cáncer. Tiene como 13 o 14 años el chaval. Le mandé un vídeo dando ánimo porque es súper fan de la Kings y de la Queens. Y le dije, esto fue hace un mes o así. Y me dio, le dije, cuando estés mejor, vente que te prometo que te invito a la Queens. Y van a venir hoy. Y le voy a pedir a las jugadoras que me firmen esta camiseta. Se la dedicamos y se la vamos a regalar. Va a estar chulo, me hace ilusión, tengo ganas de conocerlo. Aquí es donde te dan el acceso, tienen todos los bombos de todos los equipos. ¿Pesa eso? Pesa, pesa. Pesa un poco. A ver qué tal suena, desde el 1 al 10, cómo suena. Un 4, es de Porcina. No suena ahí. Porcina. Hola, ¿se puede? Sí. ¿Qué tal? Vamos. Para hacer fotos. Fotos, sí, correcto. ¿Qué tal? ¿Puede pasar mi compañero? Claro. Sí, un poquito más hacia atrás. Y más hacia este lado. Hacia este. ¿Vale? A ver. Más. ¿Vale? Más hacia el otro. Sí. Sí, bueno, eso está bien, sí. La que tú quieras. Vale, por favor. Sí, sí. Menos. Más que la hace a mí ahí. Vale. Venga, vale. Vamos en los bolsillos. Venga. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal de caña ahora? Sí. Bueno, Porcina calentando. ¿Migar? Y ahora también empieza a calentar. Nuestras asesinas de la semana pasada. Todavía siguen traumatizadas. Hola. ¿Qué tal de caña? ¿Qué tal de caña? Por favor. No, no, es que no hay otra. Esa. Estoy medio bonito. ¡Gana, por favor! Total, bueno, que he jugado a la Play. He jugado dos partidas del Fortnite. He quedado... ¡Primera! Es cuando el show. No. ¿Qué es el pronóstico para hoy? ¿Cómo salió el partido? Empezamos ganando, 1-0. Acaba primera parte con 1-0. ¿Antes? Bueno, y el dado... Yo creo que en el dado también podemos sacar un gol más, 2-0. Y yo creo que acabará el partido con un 2-1. Vale, bueno, me ha llamado Marta. Ha venido Iker. Bueno, es el chico que he contado al principio, así que vamos a saludar a los que me hace ilusión y tal. Pero explícalo, cuéntalo tú. Cuéntalo tú. Eso me lo has traído tú. Yo no sé lo que es. Sé que te gustaban los Legos y pues te he traído. Me ha traído un regalito. O sea, bueno, por favor. Vamos a ver, vamos a ver. No me lo puedo creer. Es un Wally de Lego. Mira esto, tú. Este es el VIP de todo lo que hay. El postre que hicieron para las finales del Metropolitano. Se entra un poco mejor, pero ahora vamos a dar la vuelta. Esto lo es... No, si lo ha visto, ya lo ha dicho. Lo hicieron de la Pris. La abierta, ¿no? Se quiere para mi mamá. A la mía, ¿qué es? Ahí está la voz. Está tricompera. Y como es la camina que me toca, pues... Esto de aquí que yo me he terminado mi partido, pero aquí... Lleva aquí el 10-10-10. Ahora no sé si quiere saludar... ¿Qué acoger? Van todas las aniquiladoras cuando se den el vestuario. Vas a tirar el lado. Toma. Que nada se puede ser bueno. Julio Hernán y todo el mundo la veo. Y ojo para ahí. Así que adelante. Espe, izquierda. A ver... Tito más. Empezamos con Gema izquierda, Susi derecha, Sara en medio, Alicia izquierda, Ambrosio derecha, Nacha en punta. ¿Vale? En salida, si nos apretan con dos, Alicia, me bajas a tener superioridad. ¿Vale? Sí, por izquierda. Recuerda, Nacha, ¿vale? Siempre que baje Alicia, si por lo que sea, si cambiamos a Alicia, ¿vale? Será Sara la que viene aquí y ya nos reorganizaré. ¿Vale? Entonces tú probablemente sea a las nueve la que pueda partir. Y aquí con el apoyo de tres, también tenemos que ir cerca, al lado del balón. ¿Ok? Sí. Hoy, si se da esta situación de que tenemos que lateralizar a la portera, a las dos de fuera, sí que amplitud máxima. ¿Vale? Sara, en estas situaciones, por detrás de ella. ¿Vale? ¿Ok? Que si hay alguna situación, pues te podrás llegar a correr hacia atrás. ¿Vale? Así que no les vamos a dar motivo, al menos a nivel de juego. ¿Queda claro? Y competirnos es un tema de ganar o perder. Es dar lo mejor en cada acción. Y hoy lo vamos a dar, ¿eh? Por mis altos cojones que lo dan. ¿Vale, niñas? ¿Sí? Venga, va. A la oscuras. Bueno, yo en la esta, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí, no hayas. No hayas. Vale, antes del grito, chicas. Lo dije el otro día antes del partido, lo volví a repetir el miércoles y lo digo hoy antes de la competición. ¿Vale? Independientemente de lo que pase, identidad. Los primeros 18 minutos del otro día son 18 minutos de identidad de un equipo reconocible, de que sabemos qué tenemos que hacer y luego, pues, habrán factores que puedes controlar o que no puedes controlar. Pero hoy esos 18 minutos pasan a ser 42. ¿Vale, chicas? Sí. Es el único objetivo que tenemos hoy. Porque el resto, si conseguimos ese nivel competitivo, lo vamos a sacar. ¿Vale, chicas? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Estamos? Venga, dale, vamos. ¡Venga, dale, vamos! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Aquíbal! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Que buena! ¡Guau! ¡Dice que no me ha dado! ¡Mes cojones! ¿Estás bien, Liceo o no? ¡Mis! ¡Mis! ¡Un grande parote, eh! Todo el otro día, te separas, intenta girar por derecha y sacar un golpeo. Hay que sacar mucho más golpeo. ¿Vale? ¡Chica! 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 ¡Vale! 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 ¡Sala, fíjate! ¡MVP! 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 Vale, chicas, antes de la fotito y demás, os lo dije el miércoles, hoy después de ganar, después de competir como lo habéis hecho, somos el mismo equipo que la semana pasada, ¿sí? Sigamos tomando el piso en el suelo, sé que al final también nuestro rol del staff es tomar decisiones y hoy ha salido cara a nuestro favor, ya os lo dije hace dos miércoles, estamos en un formato que nos exige ser competitivos en todos los sentidos, cada minuto que se juega, cada decisión que tomamos, incluso a la hora de decidir si tocas el bar o no. Y si algo tengo claro, si algo tengo claro, es que esta victoria es de todas, de todas, chicas, porque llevamos un puto mes trabajando como leones, tías, como putas leones, ¿vale, chicas? Así que, como Dios manda, un buen grito, una buena foto y viva la madre que nos da. Es un partido muy importante, que creo que suponía mucho, sobre todo porque ya nos conocemos y os conocéis a nivel actitud y a nivel cambio, pero de verdad, quiero insistir muchísimo, tío. Sabéis que sois completamente capaces de jugar de esta manera y sois las primeras que os lo merecéis, sois vosotras. Yo estoy ahí, lo sufro igual, lo paso mal, lo paso bien, pero sois vosotras, tío, que os parecéis jugar de esta puta manera, porque sois completamente capaces de competir contra troncas, contra pibos, contra pacinas. Lo habéis demostrado en muchas ocasiones, tío, esta no puede ser menos, no puede ser menos ni va a ser menos, y es lo que dice Bravo. Habéis estado espectaculares todas, esta victoria ha sido de las absolutamente todas. Gracias por confiar en vosotras mismas, la semana que viene os quiero igual, porque esto solo depende de vosotras. Yo hago un puto voy trabajando, que si entreno, que si comedilo de cabeza, el partido del sábado, que yo estaba rayada, esta misma tarde, estaba hecha una mierda. No sabía qué iba a pasar hoy, pero sois vosotras las que os merecéis jugar de esta manera. Sois vosotras las que tomáis las decisiones, las que perdéis y las que os dais tiempo. Y con ello arrastráis a mucha gente, y primero a vosotras mismas. Y os merecéis esta victoria, más que nadie, y más que ningún otro punto partido. Enhorabuena. ¡¿Qué vamos a hacer?! 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 de regalo, de recuerdo, te la pongas, lo que tú quieras. De nada. A ti por venir y por apoyarnos un montón. 3, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Una pandilla de... Somos mucha gente. Estamos aquí con mi míster, tío. Menos mal, que me ha dado la alegría. La primera, la primera. La primera, la primera. La merecías tú y se la merecían las niñas. Y vosotros también, tío. Bueno, todos, todos. Pero las notas hay que ponerlas al final, así que... Seguimos. Sí, tío, yo confío en ellas. Ellas lo saben. También he hablado mucho contigo de cómo me he sentido. Y no sé, tío, era muy raro. Solo se me podía pasar esto con la victoria de él. Y ya estoy sudando, estoy temblando todavía. Nos pasamos mal, ¿eh? Y tú dejas de sacar como dime, tío. ¿Qué haces? No da ningún sentido. Que ponte los mismos cartoncillos todos los sábados o algo, tío. Tío, se me complica, ¿eh? Bueno, pero joder, tienes una semana para lavarlo, tío. Hostia, qué locura. Muy bien, muy bien. Muy bien, Míster. Eres el mejor. Te dejo. Voy a saludar a mi madre. Vale. Gracias por verme. Espero que este tipo de vídeos os hagan acercaros un poco más a mí, a mi forma de vivir las cosas, o en este caso, a este proyecto. Esto ha sido como un poco de introducción de todo, porque Tommy también venía desde Girona y ha grabado todo desde el coche, pero quiero hacer más un día conmigo en casa, saliendo de allí, llamando a mi madre. O sea, de verdad quiero que veáis cómo estoy viviendo yo todo esto lejos de casa. No muy lejos, pero sí un poco. Y que yo también estoy sufriendo, lo estoy pasando mal. Bueno, en tema de dinero es muy odio, ya hablaré un poco más de esto. Tuvimos un patrocinado para el primer split, que no nos dio ni la mitad de lo que me costó. O sea, voy a hablar sin vergüenza y sin tapujo, solamente para que la gente entienda cómo va esto. O sea, hay mucha gente que piensa que contamos con fondos o tal, y no. En este caso es de lo que puedan aportarte patrocinadores si consigues, o de tu propio bolsillo. Entonces yo en mi caso, pues bueno, en el primer split me he gastado casi 27.000 euros. Pero de momento todo ha salido de mi bolsillo, eso es una realidad. También me he mudado aquí, ahora vivo aquí, pero no porque esté obligada, sino porque yo decido vivirlo así. Cada sábado había un desde Sevilla a Barcelona, Barcelona a Sevilla. Acababa agotada, no estaba bien, llegaba a Sevilla medio llorando, mamá, no puedo. En resumen, esto es una inversión grande que he decidido hacer. Ahora mismo sí que es verdad que estoy un poco jodida. Rollo, si no me entra pasta de patrocinios y tal, se me va a complicar pagar incluso el alquiler. Yo no me estoy inventando nada. Estoy muy contenta y con lo que he dicho antes, no quiero que tampoco sea entender que esto es una tortura. Esto lo vivo porque decido vivirlo, pero también gano en vida. O sea, y esta es mi vida ahora, es como he decidido que sea. Y me llevo gente para toda la vida, me llevo oportunidades, me llevo experiencias y cosas que me hagan sentirme bien y feliz conmigo misma en un futuro y en el presente. Gracias por verme, nos veremos la semana que viene, que vamos contra porcinas. Espero que os haya gustado, que esto tenga apoyo, poco a poco haremos más cosas. Me gustaría ir también con otros presidentes, a charlar con ellos un día, a hacer un poco de vida. Gracias por verme, os quiero. Chao.